Martín, ya se acercan los tiempos de elecciones. Y por eso, Paulina, es bien importante que hagamos contar nuestra voz votando. Para eso necesitas registrarte primero. Debes tener 18 años de edad y ser ciudadano de los Estados Unidos. Puedes adquirir una tarjeta de registro a través del correo. O también acudir en persona a las oficinas locales, agencias públicas y a los centros de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Pero si necesitan más información, visiten telemundohouston.com No queda mucho tiempo. ¡Regístrate! ¡Gracias!